Esto se lo voy a dedicar a todos los chivatones de la seguridad del Estado que viven escondidos en los Estados Unidos y a la delegación del Minim que fue a la ONU a dar un golpe en la mesa con tremenda chusmería, haciéndose pasar por sociedad civil cubana diciendo mentiras y si hay alguien del gobierno americano que me está escuchando Presta atención Si pudiera reunirme con el FBI, la CIA y con el Departamento Estado le preguntaría delante varios testigos que me hicieran compañía ¿Por qué le otorgan la visa? ¿Quién humilla? A la gente mía Tantas familias que quisieran reencontrarse Tantos niños que en mi país no pueden operarse Tantos doctores que quisieran superarse Y sin embargo hay comunistas que le dan el chance de quedarse Hay que fijarse cuántas faltas de respeto que cometen a la cara Todos estos caras de concreto, estos sujetos junto a su delegación Se burlan de la democracia y a la vez de esta nación Se salen con la suya y nadie toma medida Por su postura atrevida en las Naciones Unidas Nadie los expulsa Ah, caramba, es que se me olvida que los comunistas encontraron en la ONU su guarida Una salida hay que darle esta situación Yo no sé si tendré que asesorar a Donald Trump Porque últimamente nos ha entrado una invasión De infiltrados que se han burlado y mentido en inmigración Y frazados de cualquier cosa vienen estos militantes De manager de béisbol, de humorista o de cantante Ya fue bastante a todos estos careguantes Hay que ponerle el dedo full de ahora en adelante Qué interesante sería poder pedirle a la Casa Blanca Si pudiera interferirle la televisión en Cuba Y me dejara a mí decirle al pueblo la verdad Pa' que Serrano nunca más pueda mentirle Quiero decirle a este gobierno y ojalá escuchara Que América will be great against y un día declara Que el comunismo es ilegal y si de una vez trancara A todos los antifax que sabotean tapando su cara Que investigara a unos cuantos personajes Que son del G2 y trabajan en agencias de pasaje Hay unos cuantos que usan de pretexto un viaje Y trabajan para el gobierno de Cuba aquí haciendo espionaje Ok, mira Mira que viví acá en Washington Y te puedo asegurar Que todas las agencias de viajes para poder Traer para el gobierno privado Y te digo por qué Pues que ellos me quisieron Decartar Para que yo trabajara para ellos Otro punto del que quiero hablar Pa' que este relajo Del intercambio cultural se acabe pa'l carajo Acaben de montar a to' esta pila de guanajo En un avión pa' que lo suelten de donde mismo los trajo Se pasan haciendo directas con tremendo alarde Pero pa' hablar por Cuba son unos cobardes Que está esperando Marco Rubio pa' acordarle La guarita me parece que se le ha hecho demasiado tarde Por tarde Tiene dictado el pasaporte No son capaces de criticar de Cuba ni el transporte Parece que a ver Prieto les dice que se comporten Hacer esto estos pencos merecen que lo deporten Que lo reporten por no declarar impuestos Que la hallarece de banquete con los tipos de estos Ya tienen al exilio acomplejado más que molesto Que si pedimos el fin del intercambio Por supuesto Pónganse pa' esto Y acaben de hacerme caso Que hay gente con pinta de agente que anda en raros pasos Y a ustedes dentro de las escuelas Echará un vistazo Y fuera directico a investigar a Carlos Lazo Un payaso Que parece todo menos profesor Que envuelve a sus alumnos porque es adoctrinador No duden que a Cuba lleva información al dictador Esas excursiones Me dan un extraño olor Y por favor Y a ustedes le preguntaría A Danny Glover ¿Cuál es la guara con los cinco espías? Le daría seguimiento Pues presiento que él tiene conocimiento De avispas que están picando todavía Como quisiera que el dichoso día llegara Que mis preguntas se escucharan y reflexionaran Que a todos estos chivatones Que están dando con la cara Le negaran la visa pa' ver si el descaro para Conocí había uno que se llamaba Franco De un negrito Que era el viceconsult De la De la embajada Porque me acuerdo el nombre de él Porque él también estuvo Cuando yo estaba en Venezuela Que yo estuve en el 2006-2007 En Venezuela Él iba allá Que era jurídico A visitar a todo el mundo A revisar Te das cuenta Pero aquí me doy cuenta Que el tipo lo que es Una persona de De los órganos de inteligencia ¿No me entiendes? Que trabaja Y ese hombre está aquí De viceconsult Aquí En la embajada En el guachito Ese negrito Yo lo he visto Junto con Una muchacha Que hay en Miami Que se la pasa hablando De asintorología Que habla por la radio Mucho De aina Creo que se llama Yo lo he escuchado Que esa muchacha Y ese negro Que es De inteligencia De los servicios De inteligencia Recoge el equipaje Conmigo no quiero aguaje Parichal Pa' que le sirva el traje Lo he escuchado ¿Qué es lo que se llama? En el en el en el En el En el En el